El final se me acercará, lo esperaré serenamente, ya veré, yo he sido así, se lo diré, sinceramente, en mí, la inmensidad, sin conocer jamás frontera, sin descansar, siempre, a mi manera, jamás viví una voz, que para mí fuera, qué importante, por qué, sólo hablo, y lo mejor, en cada instante, mirarte y disfruté, no sé si va, que no cualquiera, si mire, nuestro poeta, amanea. Tal vez lloré, tal vez reír, tal vez alejo de sentir, ahora sí, estoy feliz, que si me amé, también amé, voy a seguir, a ser mi amor, a mi manera. Sal, también dudé, cuando yo más, me divertía, quizás, yo me expresé, aquello que Dio, lo contendía, hoy sé, que firme fui, y que apunté, sé como la reacción, sobre mí, a mi manera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!